Somos un centro educativo innovador cuyo objetivo fundamental es fomentar a los alumnos tanto en el plano académico como en el personal y completar así la tarea educativa de los padres con el fin de conseguir un desarrollo integral de su personalidad para afrontar con éxito su futuro. Los profesores son orientadores y dinamizadores que guían el aprendizaje de los alumnos e incentivan el intercambio de conocimientos y habilidades para conseguir el desarrollo académico y personal en un ambiente de estímulo y esfuerzo. San Cristóbal, en la enseñanza desde 1970. Teléfono 964-228-758. www.sancristobalsl.com www.sancristobalsl.com